vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos matices una producción de noticias monumental 2 de la tarde 6 minutos que tal muy buenas tardes bienvenidos a matices este programa de radio monumental que es una producción del departamento de noticias en el que analizamos los temas que son noticias en costa rica y en el mundo muchas gracias por estar con nosotros en este cuarto programa de la semana hoy hablaremos sobre exportaciones pareciera que en costa rica hay dos hay dos costa ricas hay varias en algunas cosas pero en esto en particular que les voy a hablar hay pareciera que hay dos costa ricas una que tiene fuertes problemas económicos a lo interno con una crisis fiscal que ya está activa y hay una costa rica pujante en términos de exportaciones de bienes y servicios donde no para de crecer dichosamente y que nos ha permitido en muchas ocasiones sobrellevar con mejor éxito los problemas graves que hay en la economía nacional así es que hoy invité a la ministra de comercio exterior doña diala jiménez que está con nosotros ayer se presentó el informe de exportaciones de bienes y servicios yo le recuerdo antes que estamos en muchas plataformas donde nos pueden acompañar estamos en radio 93 5 fm estamos en internet monumental.co.cr estamos en facebook live ya de noticia monumental 100 personas con nosotros en el primer minuto de transmisión estamos en twitter en arroba monumental cr este programa lo pueden observar esta noche a partir de las 8 en canal 2 lo pueden volver a escuchar a las 9 30 en monumental la radio de costa rica y contándoles además que ha bajado el dólar dichosamente en los bancos públicos está hasta ahora esto significa una reducción de casi 11 colones si tomamos en consideración el máximo al que se llegó ayer en ventanilla de 631 y 632 en algunos bancos privados y esto porque bueno porque el mercado es muy sensible realmente a veces uno se vuelve un poco incrédulo respecto a que el mercado reacciona con cualquier cosa pero ayer a la medianoche hoy a la medianoche el banco central anunció un aumento en sus tasas para sostener la posible inflación que generaría el aumento en el tipo de cambio y después salió el presidente del banco central a las 9 con 15 de la mañana a dar una conferencia de prensa y a las 11 ya había bajado el tipo de cambio así de sensible es el mercado y por eso es que es así de sensible cuando pasa algo en nuestro país que nos indica que nos estamos atrasando en temas fundamentales como lo es el plan fiscal así es que 6 20 anda en promedio el tipo de cambio esta tarde doña diala cómo le va bienvenida matices bien usted don randal cómo ha estado bienvenido gracias muchas gracias por el espacio no muchas gracias a usted porque además vamos a hablar de un tema muy interesante yo le voy a pedir que mapiemos en términos generales lo que es costa rica exportadora y yo cada vez cada año cuando hacemos este ejercicio con los ministros de comercio exterior a mí realmente me agrada mucho porque porque rompemos algunos mitos que parecieran a veces que no le importan digamos a la mayoría costarricenses pero realmente es un tema muy interesante cuando uno llega a otro país o cuando viene un extranjero y le dice mira que exporta costa rica todos decimos exactamente lo mismo los últimos 60 años café y resulta que no exacto bueno exportamos café pero no es digamos nuestro regreso exportación y cuando vamos a regalar un souvenir entonces compramos un saquito de café y no resulta que ahora tenemos que ir a comprar un dispositivo médico y regalárselo a la gente cuando viene a costa rica un componente electrónico así es que y además cuando hablamos de los socios comerciales alguien nos puede preguntar bueno a quién le exportan ustedes y hay un enorme hallazgo hay un brinco importante en este informe que tiene que ver con asia que lo vamos a hablar este después pero costa rica toma en cuanto a exportaciones dos elementos grandes bienes las cosas que vemos y tocamos y los servicios y cada año aunque los dos van creciendo hay uno que crece más rápido que el otro que servicios digamos servicios se va comiendo un poco el porcentaje de exportaciones en bienes y yo quería preguntarle en términos generales aunque los servicios se miden semestrales y los bienes se miden este trimestrales cómo andamos hoy en porcentaje que exporta costa rica más bienes o servicios claro rándal antes de eso nada más permítame hacer alusión algo que usted dijo al principio que hay dos costa ricas o que pareciera que hay dos costa ricas nada más yo yo creo que hay una costa rica abierta al mundo una costa rica cada vez más diversificada en no solo en su plataforma su matriz de lo que ofrece al mundo sino también en sus mercados qué es lo que pasa nuestro gran desafío es lograr que esa apertura que nos hace tanto bien porque nos hace diversificarnos y tener más cimientos y más diversificación de riesgo valga la redundancia tenemos que llegar a más gente con este beneficio del de este país tan abierto el país abierto no solo logramos exportar más también importar más y mejores precios para insumos y para bienes de consumo entonces esta única costa rica abierta al mundo tiene el gran desafío de llegarle a más gente con estos beneficios del comercio internacional en bienes y servicios es servicios crecen un cinco por ciento en el primer semestre en relación con el primer semestre del año pasado y bienes crece seis por ciento en este trimestre en relación con el mismo trimestre del año pasado ese es un crecimiento bueno muy positivo por supuesto y parecido al que dimos hace tres meses en las estadísticas similares de hecho permítame complementarle a lo que usted dijo respecto a un solo país abierto al mundo es que hay que recordar que que costa rica ha escogido a través de la historia modelos económicos diferentes pero a un momento en que el estado era empresario entonces adoptamos esa ese sistema después sustitución de importaciones y entonces empezamos nosotros a intentar no importar mucho porque los las señales de los tiempos nos decían que esa era la fórmula después fuimos al modelo agroexportador y ahora estamos en un modelo de libre comercio completamente en el cual ministra para arrancar hemos sido exitosos así es yo creo que una una demostración es que la crisis del 2008 que por supuesto causó mucho dolor este no hay que minimizarlo pero nos agarró con con mejores cimientos y más diversificación y permitió que este la pobreza por lo menos que todavía hay en esa época seguía el 20 por ciento que eso eso tenemos también que bajarlo pero no haya habido un impacto tan fuerte como en la crisis de los 80 donde subió la pobreza los 50 por ciento verdad uno de cada dos costarricenses sufrió los embates de esa crisis en un modelo que todavía no era el modelo que tenemos hoy de apertura entonces sí efectivamente esto es lo que ha escogido y eso me permite a mí decir algo que usted dijo nosotros escogimos los modelos costarrica ha sido dueño de su destino costarrica ha tenido modelos económicos sui generis si se quiere nosotros siempre hemos hecho las cosas un poco diferentes y ojalá podamos seguir haciéndolas y seguir siendo dueño de nuestro destino y parte de eso es evitar una crisis porque las crisis nos imponen medidas que uno a veces no quiere tomar y más bien lo que se evita con con la crisis aparte de los de los dolores de los de las crisis y los efectos sociales económicos es también tener que hacer cosas que uno no quiere hacer y tomar medidas que uno no quiere hacer pero además tenemos la ventaja de que tenemos una tal diversidad de productos cuando uno analiza las exportaciones costarricenses que evita los riesgos usted lo dijo lo dijo antes porque el peligro de un país mono exportador es que algo pase con su producto estrella y se acabó es decir si sólo exportáramos café y viene la roya un año y nos destroza el cultivo café simplemente no sólo las exportaciones sino los empleos que se derivan de esas exportaciones y la enorme cantidad de gente que depende de esas exportaciones cae y nosotros tenemos una amplísima gama de productos que significa que si la piña le va mal el otro año tenemos otros productos atrás trabajando y eso le da cierta seguridad digamos al país respecto a su modelo económico claro no sólo en gama de productos sino también en gama de mercados que pasa también si nuestro comprador principal sufre una crisis o un embate o deja de consumir algo tenemos otros compradores nos pasó un poco volviendo a las estadísticas de este trimestre con banano banano sufrió una un impacto por las condiciones climáticas y bajo un poquito la exportación de banano nos pasó también este pasa de manera cíclica con el azúcar que es un comodite que se va vendiendo exacto entonces esa gama y esa diversificación efectivamente es lo que nos hace ser muy fuertes y muy inteligentes somos unos participantes inteligentes del mercado internacional dice gustavo baraya que nos está escuchando y que siempre le encanta oírla usted no gustavo baraya muchos saludos a un gustavo un abrazo un abrazo este metamos metámonos a bienes claro parece me parece cuando uno empieza a ver las estadísticas creo que iré en el mismo orden que usted está en la presentación uno empieza a ver en 2014 un aumento muy importante estamos hablando de terceros trimestres 7% en 2015 hubo una ralentización importante 1% nada más de crecimiento 2016 el 7 2018 el 8 y 2018 el 6 crecimos ciertamente ralentizamos un poquito a que se ve esa ralentización si un promedio 5,5 pero si ralentizamos un poquito se debe a varias cosas lo que dije del banano en primer lugar en segundo lugar nicaragua que es un socio comercial importante también bajó la demanda y venezuela ha tenido una baja constante en servicios en bienes perdón y esos dos mercados bajaron va a ver usted que en el sector alimentos baja el azúcar por una cuestión típica de ese commodity que se vende que es cíclico y eso eso nos esperamos y probablemente próximo trimestre suba la verdad depende de dónde están los mercados y también los jugos la piña se está valorizando más este como como producto fresco que como jugos entonces jugos y ese sector bajó un poquito la jugo de naranja también ha bajado lleva ya otro trimestre abajo porque los productores están haciendo una transformación o más bien este una transición de árboles y de cultivos eso principalmente ahora el crecimiento bajó pero yo diría que no es no es tan sensible esa baja y más bien vamos a ver que con la huelga de un mes con las lluvias con la situación en nicaragua este es esto que se haya sostenido es es un gran mérito de nuestros exportadores por supuesto de hecho es muy interesante el caso de nicaragua porque américa central nos representa a nosotros en términos de exportaciones el 22 el 22 por ciento si es nuestro segundo tercer socio comercial se ha empatado con la unión europea pero hay que pensar que nicaragua tiene dos características una los productos que nosotros exportamos a nicaragua y otro los productos que pasan por nicaragua para llevarlos a otros destinos sé que al inicio de la crisis en abril de este año en nicaragua hubo problemas en las dos cosas es decir cuando un país está en medio de una guerra civil y su presidente dictador está matando a la gente pues nadie piensa en ponerse una pulpería en managua y ponerse a vender productos costarricenses entonces empiezan a cerrarlo empiezan a irse y nadie abre pero también tenemos problemas para pasar los camiones con productos para américa central a mí lo que me parece curioso es que pese a esta situación en nicaragua las exportaciones américa central aumentaron tres por ciento sí exacto ustedes vieron que el trimestre pasado esas exportaciones no había aumentado tanto como este porque porque ya la situación de lo que llamaron los tranques que era lo que afectaba el tránsito hacia el triángulo norte se normalizó y ya las exportaciones pueden seguir su su tránsito hacia hacia el triángulo norte de hecho el aumento en el salvador es 8% este guatemala un 11% y honduras un 7% versus la gran baja del 9% relativo de nicaragua pero en lo relativo cubre el neto digamos las exportaciones lo que logramos aumentar las exportaciones a el salvador honduras y guatemala ojalá no hubiera pasado lo de nicaragua pero digamos en términos netos se come el faltante de nicaragua y nos permite crecer exactamente compensa exactamente sí sí porque sigue nuestro sector exportador es muy dinámico tanto que estamos creciendo un 6% es el doble más o menos de crecimiento de la economía es decir es un sector que sigue sigue teniendo recordemos que estos son lógicamente contratos privados es un sector que sigue muy dinámico que hace esfuerzos en conseguir nuevos mercados cada vez vender más vender productos más competitivos tener acceso a mercados le doy un ejemplo vengo del cial que es un salón internacional de alimentos en parís el más grande junto con uno en alemania y teníamos ahí en pro comer tenía un pabellón teníamos otro pabellón en el salón de los congelados y nuestros productores y exportadores muy orgullosos mostrando su diversidad de productos productos innovadores cervezas artesanales en fin productos del azúcar combinada nosotros no 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 paramos de innovar y de ser cada vez más más agresivos y eso eso se lo debemos en gran medida a nuestro sector exportador que es que no tiene miedo verdad y y y por eso yo creo que están estas cifras tan positivas nuestro sector exportador es pujante es pujante definitivamente y gracias a que nosotros hemos provisto a nuestro sector de un marco este de 14 tlcs pronto 15 porque el de corea está ya en el plenario para votación este nosotros hemos provisto y hemos negociado incluso con el mismo sector exportador toda esta plataforma de tratados y oportunidades y eso es lo que estamos haciendo de la mano el sector público con el sector privado que yo creo que es la mejor manera de funcionar verdad hablemos de qué exporta costa rica para que usted que nos escuche que nos está observando esta tarde cuando alguien le pregunte qué exporta su país podamos responderle con propiedad qué exporta costa rica claro podríamos incluso hacer un juego una apuesta a ver quién quién adivina pero sí pero usted ya dio la pista exactamente ya este no hay sorpresas el número uno que va a veces cambiando verdad pero el sector de equipo de precisión y médico y dispositivos médicos definitivamente es un sector que está muy dinámico y creció mucho en asia como ahora vamos a ver número dos creció perdón ministra creció 14 por ciento en este o sea no sólo se lleva la delantera es como la liga ahora digamos no sólo está en primer lugar sino que le va muy bien en los partidos excepto por los árbitros pero está en el primer lugar de la tabla posiciones de las exportaciones costarricenses el 28 por ciento tres de cada diez productos que exportamos son equipos de precisión o médicos y subió un montón 14 por ciento y desplazó normalmente están empatados vine piña y banano verdad pero lo desplazó lo desplazó piña creció 8 por ciento un 56 millones en números brutos este y bueno los componentes electrónicos que realmente también sufrieron una variación interesantísima 46 por ciento de crecimiento medicamentos a pesar de que hay una baja en la demanda en venezuela por ejemplo en particular en medicamentos hay un momento en la demanda lo que pasa es que no se puede vender bueno muy buena muy buen punto muy buena corrección randall pero medicamentos que pasa que aumenta entonces el mercado por ejemplo en panamá nuestros exportadores cambiaron sus mercados de venezuela este se fueron a panamá con un crecimiento interesante medicamentos y bueno llantas por ejemplo es otro sector que crece 10 por ciento y jarabes para bebidas ya lo voy a preguntar de las llantas porque a mí me sacó un poco de balance cuando estaba leyendo el informe el primer lugar en la tabla posición es equipo dispositivos médicos sin duda el segundo lugar es el sector agrícola como tal como un todo dividido en los diferentes productos que creo que lo encabeza la piña sí después el café oro y después la yuca así es la yuca ha tenido un dinamismo muy muy bueno este ya es segundo trimestre por lo menos que sigue aumentando la yuca y los mercados en europa verdad eso es hacia donde se está dirigiendo nuestro nuestro sector de fruta y de y de tubérculos también el sector lácteo creció este pero bueno los que más dinamizan este trimestre son los que usted dice piña café oro y yuca de hecho permítame ir brincando el primero al segundo lugar en el tema de los dispositivos médicos que creció 14 por ciento son 287 millones de dólares e estados unidos es nuestro principal comprador de dispositivos médicos y de precisión 93 millones de dólares después china y después holanda así es holanda es un puerto de entrada usted va a ver que holanda generalmente Sí, es interesante ver que Holanda es nuestro, muchas veces nuestro primer socio comercial en Europa porque es un puerto de entrada. Al resto de la Unión Europea. Exacto, entonces a veces no sabemos exactamente dónde van a parar esos productos. Bueno, en China sí. Sí, en China sí, ahí van a parar dentro de ese territorio. China es un mercado, usted vio lo que ha crecido en general, Asia, 48%, está Taiwán también dentro de los que están... Sí, exacto, curiosamente. Pero Asia es... Esos sí se están peleando en primer lugar. Pero volviendo a Estados Unidos, nosotros somos el segundo proveedor después de México de dispositivos médicos de ese mercado tan importante nuestro, ¿verdad? ¿Qué hacemos en dispositivos médicos? Nosotros hacemos varias cosas. Primero, hacemos tents, que son los pequeños. El otro día tuve el gran placer de ver uno porque tengo parientes muy queridos que han tenido esos bypasses y tienen algunos instrumentos que producimos aquí adentro del cuerpo. Y producimos tents, producimos también dispositivos médicos accesorios, si se quiere, jeringas y otro tipo de dispositivos. También el sector de dispositivos médicos tiene un encadenamiento muy grande. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a alguna feria o una actividad que hace SIN de muy importante del sector de salud, usted puede ver ahí cuánto empresa PYME se encadena con el sector de dispositivos médicos. Fernando Fernández hace una pregunta muy interesante en redes sociales y se la voy a hacer porque realmente me encantaría escuchar su respuesta. Es que Fernando dice, es la maquila de dispositivos médicos. Somos la maquila, porque yo lo siento en términos despectivos, digamos, cuando uno dice maquila. Es la maquila, somos la maquila de los dispositivos médicos. Las grandes empresas vienen, contratan mano de obra barata, hacemos dispositivos médicos, se van para Estados Unidos, China y Holanda y listo. Bueno, primero, mano de obra barata en Costa Rica no hay ya por definición. Entonces, lo que es maquila de ese tipo, por definición, es muy difícil encontrar eso en Costa Rica. De hecho, nuestro talento humano, yo diría que hoy es el capital y por esa razón el sector servicios ha crecido mucho. El sector servicios, igual con algunos sectores de bienes, tiene un gran valor agregado. En segundo lugar, no despreciemos lo que es ensamblar, si se quiere, porque dos terceras partes de los bienes que hoy se intercambian en el mundo pertenecen a una cadena global de valor. Es decir, lo que están haciendo las empresas grandes, estos tractores, estos gigantes, es buscando dónde tienen los mejores insumos, incluyendo los servicios y el talento humano para ir ensamblando los productos. Un ensamblaje u otro puede ser más o menor valor agregado, con más o menor conocimiento. Estas empresas grandes también hacen investigación y desarrollo, hacen pruebas, el testing se puede hacer. Entonces, dependiendo de las empresas, unas hacen aspectos o contribuyen a esta cadena global de valor con mayor valor agregado en Costa Rica. De hecho, quería hablarle del valor agregado porque el gran reto de los países con su modelo económico, justamente, es que los beneficios económicos que se dirigen de su modelo se derramen, digamos, sobre la población. Y Costa Rica tiene un enorme problema de desigualdad. Y creciente, en los últimos años, estacionado en este. En el tema de las empresas, y para ampliarle a don Fernando, de dispositivos médicos, ¿cómo derrama, digamos, su bienestar en los trabajadores? Se me ocurrió uno para empezar, pero quisiera que me agregara más. Da buenos salarios. Sí, exacto. Yo creo que ese es el gran desafío, y no creo que solo de Costa Rica. Corea está teniendo ese mismo problema de desigualdad, y uno no podría pensar, ¿verdad?, que un país OCDE tenga ese problema. Y varios países están... Para el sur, no. Exacto. Exacto. Corea del sur está teniendo ese gran desafío de cómo, más que derramar, yo diría, simplemente distribuir mejor esos beneficios, ¿verdad? En dispositivos médicos, efectivamente, los salarios, y en general, de estas empresas exportadoras, todos son arriba, se dice que más o menos un 70% encima del promedio. Son salarios muy competitivos. El 92% de ese empleo, ese empleo que fue la escuela pública. Entonces, ahí hay un derrame, si usted lo quiere decir de esa forma, porque se están contratando muchachos, muchachas. En general, muchas empresas ahora, el promedio es de 20 y pico de años, ¿verdad?, son millennials. Se está logrando, además, encadenar a otras empresas que proveen no solo bienes, no solo las gabachas, ¿verdad?, de que se habla tanto, u otros bienes, sino también los servicios. Los servicios que, por definición, se van a prestar en el país donde está la empresa, como de limpieza, de jardinería, de mantenimiento de equipos, pero también otro tipo de servicios como contabilidad, recursos humanos, servicios de soporte, de conocimiento de IT, de tecnología. Y nuestro talento humano es conocido por ser altamente creativo, altamente productivo y capacitado en tecnología. Y un desafío que tenemos todavía es el inglés, ¿verdad? Queremos todavía... ¿Por qué el inglés es tan importante? Porque la programación se hace en inglés en gran medida, ¿verdad? Ministro, usted es la jefa de nuestro equipo de ejecutivos de ventas. Es decir, usted sale de Costa Rica, anda en París, y usted tiene, yo supongo, la conozco recién, que usted siempre hace una gestión de venta, y una gestión de venta es del país. Cuando usted... Y a mí me encanta cuando los ejecutivos de la radio llegan a algún lugar a decir, vean, traigo un producto que se llama Noticia Monumental, entonces la gente dice, claro, yo escucho Noticia Monumental y yo sé que son así, o sea, cuando usted sale y hace esa gestión de venta, ¿qué le dicen de Costa Rica? Bueno, lo que me dicen a mí es que admiran nuestra política de paz, admiran mucho el hecho que hayamos abolido el ejército, ¿verdad? Admiran nuestra política de... Usted se siente muy orgullosa. Sí, muy orgullosa. Fue idea mía, el otro día les dije. Recuerda que era ministra de nieta, José Figuérez Ferrer. Así es, con mucha honra. Exactamente, vean qué visión que tuvimos en la colectividad de ese momento, ¿verdad? Por supuesto, y hacerlo en un momento de posguerra. Admiran también nuestras políticas en cambio ambientales, ¿verdad? Nosotros queremos ir más allá y ser pioneros en el cambio climático, contribuir a reducir esta huella y ojalá descarbonizar nuestra economía, digitalizar nuestra economía, que contribuye no solo a la descarbonización, sino también a la igualdad. Todos podemos tener acceso más fácilmente a un celular que a muchos otros bienes y servicios. Entonces, nuestro país ha sido, yo creo, reconocido por ser inclusivo y también por ser moderno y vanguardista. También admiran nuestro talento y, por supuesto, nuestra naturaleza. Aquí nos da un aporte que me parece muy interesante. Además, las asociaciones solidaristas de estas empresas manejan un capital enorme que se usa en beneficio de sus asociados y, dice la persona que nos aporta, se de muchas que generan réditos y mejoras en la calidad de vida de sus empleados, principalmente los más necesitados. Sí, Viana, que yo quería decir que aparte de tener un sueldo elevado, en realidad muchas empresas dan beneficios como transporte, alimentación, incluso servicios clínicos básicos, gimnasio, bienestar, todas estas políticas. La mayoría de estas empresas tienen políticas de igualdad de género, de diversidad, de inclusividad. Muchas de los gerentes y las gerentes de estas empresas son costarricenses. No es que estamos hablando de una mayoría de operarios nacionales y las gerencias extranjeras. No, hay una gran incursión y participación de nuestro talento en altos puestos de gerencia también, que es donde se toman las decisiones, ¿verdad? Parte de esas decisiones, por ejemplo, es proveedores. ¿A dónde vamos a contratar nuestros proveedores? Muchas decisiones de esas se hacen en la matriz, afuera de nuestro país, pero hay sin duda un sello nacional que se hace en esas decisiones. Vamos al segundo... Vamos al segundo... Ah, bueno. No, aquí había una pregunta antes. Aquí hay. De don... De don... Vamos a ver... Juan Manuel Fallas. Que le pregunta, ministra, ¿qué pasaría con las transnacionales como estas de dispositivos médicos si no se aprueba el plan fiscal? Claro, don Juan Manuel, muy buena pregunta en general. Creo que también don José Ruiz pregunta algo parecido, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay una crisis con nuestro sector? Prensa del cómics. Bueno, ¿qué pasaría con nuestro sector si no se aprueba el plan fiscal? Si no se aprueba el plan fiscal es probable que sigamos sintiendo esta devaluación, ¿verdad? Esta alza en las tasas y este encarecimiento en general de la vida. Hay una inflación probable que va a venir. Hay dos cosas que pasarían. La primera es la más inmediata, los insumos, incluyendo crédito, incluyendo bienes, incluyendo servicios de estas empresas para producir lo que venden se encarecería. Y ese encarecimiento se tiene que trasladar al precio. Entonces los productos y los servicios que se van vendiendo van a ser más caros. Eso significaría que los compradores van a tener que ver de dónde pueden sacar el mismo producto similar de otros mercados más baratos, ¿verdad? Y eso impacta directamente. Lo segundo que puede pasar, por supuesto, es que si nuestra calificación de riesgo empieza a sufrir y nosotros como Estado nos vemos como un Estado que no va a pagar sus deudas, pues vamos a ser menos atractivo para generar inversión extranjera. Y muchas de estas exportadoras son empresas que vienen desde afuera a instalarse acá y desde acá dar sus exportaciones. Y eso es un efecto también muy probable. Podríamos resumir en que se afecta nuestra reputación. Claro que sí, se afecta nuestra reputación, se afecta nuestra credibilidad y afectaría también un proceso que nos tiene con mucha ilusión del que me gustaría conversar cuando usted quiera ahora en este tiempo que nos queda, que es el ingreso a la OCDE. Sí, de hecho ya hacia el final del programa lo hemos planteado así, pero la reputación es importantísima. Si no que lo diga Banuatu. Exacto, exacto. De hecho, nosotros como país guardamos mucho nuestra reputación. Cuando uno es un país pequeño que no tiene recursos naturales de minería u otros commodities que se tranzan a altos precios en el mercado internacional, la reputación vale oro, las reglas internacionales valen oro, la diversificación, en fin, hay la certeza que nos dan nuestras políticas públicas, eso vale mucho porque eso es nuestro sello de calidad, nuestra marca esencial que incluye también esa responsabilidad, esa reputación. Rodolfo Lizano le dice, es un lujo tener a Dialá como parte de este gabinete, capacidad de división desde la U. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos al segundo lugar, el agrícola. El agrícola está encabezado por piña, como lo habíamos adelantado, café, oro y yuca. Y los principales destinos son España, Holanda, que ya me había explicado que tenía que ver con el puerto de ingreso de la Unión Europea, e Italia. A mí me llama mucho la atención cómo los productos agrícolas costarricenses son tan requeridos en Europa. Sí, llama la atención, pero recordemos que hoy en día el producto sano, el producto de tierra, el producto también exótico, como dice usted, la cocina fusión está muy en boga, hay un regreso a la tierra también. Entonces, en Europa eso vale mucho, en Europa también el origen de los productos cuenta, y por lo tanto también tenemos que darle mérito de nuevo a los exportadores que usan todas las ferias internacionales y todos los esfuerzos que en gran medida apoyan mucho ProComer para ser más agresivos, tener más acceso a más mercados. Y sí, efectivamente Italia ha sido un buen mercado para la yuca. Natalia Brenes dice que usted es una ministra de lujo. Muchas gracias, Natalia. Mario Guardia Trejo dice, entiendo que muchas empresas de dispositivos médicos tuvieron pérdidas económicas y contratiempos en la pasada huelga, en la presente huelga, al tener mercancía varada en Puerto Limón, si ese tema se abordó desde Comex. Claro, muchas gracias por su pregunta y no solo dispositivos médicos. Quiero aquí hacer énfasis que la mayoría de nuestras exportaciones que salen por Moín sufrieron y sufrieron mucho. Nosotros hicimos todo lo posible para mitigar esos daños. Nosotros de todo el mes de la huelga logramos seguir con operaciones continuas, por supuesto mucho más lentas, todos los días menos un día, con el apoyo de los funcionarios de Jabdeba que no fueron a huelga y que trabajaron, con el apoyo de los funcionarios de aduanas que se desplazaron de San José a Moín, con el apoyo de nuestros propios funcionarios de Comex. Tuvimos a dos personas ahí, una la directora general de Comercio Exterior que fue a vivir ahí una semana y otro asesor nuestro del despacho. Tuvimos a personas de nave que nos ayudaron y por supuesto nuestros funcionarios de seguridad pública. Sin eso habría sido imposible. Yo creo que el daño habría sido mayor, pero sí, respondiendo a la pregunta, los dispositivos médicos, algunos que se van por barco porque otros van por avión por el tamaño y el peso que vale la pena que vayan por avión, además por ciertas necesidades de refrigerado que tienen. Sufrieron, sí, y lo que hicimos fue armar un operativo, no solo en Limón, sino que también en San José, en Capital, en el mismo Comex. Armamos un operativo para que nos fueran indicando a través de Cinde y de Procomer todos los contenedores que necesitaban que nosotros les diéramos una empujadita e íbamos trabajando con ellos de la mano. Ministra, tiene usted un club de fans. Dice Daniel Morales, Ministra de Lujo, gracias por ayudarnos desde esa trinchera. Cuando yo note que se me está cayendo el rating, la voy a invitar. Ay, muchas gracias. Gracias a mi equipo también, en realidad. Yo tengo aquí una pregunta sobre cuáles son los medicamentos que estamos exportando a Panamá y se la voy a deber para ojalá al final del programa para averiguarle esa información. Dice Gabriela Chacón también, la saluda. Ernesto Echeverría Chacón también, la saluda, Ministra. Hablemos de las llantas. Yo no sabía que Costa Rica exporta llantas. Bueno, tenemos una de nuestras... ¿Desde cuándo exporta llantas? Una de nuestras empresas históricas aquí, por la General Cañas. No, no, tranquila. Es una gran exportadora de llantas y es una de nuestras empresas... Pero en ese volumen. Sí, la verdad es que... Es la Firestone. Sí, exactamente, Bridgestone ahora. Exacto. Ellos tienen una capacidad exportadora y productiva en Costa Rica muy amplia y exportan principalmente, me parece que a Canadá, y me disculpo si estoy dando el dato equivocado, tienen otras plantas en México también, pero nosotros les llegamos a los mercados afuera de una manera muy importante. Sí, sí, están en el informe. Son muy agresivos, sí, exacto. Mauricio Tomás le pregunta qué efectos tiene APM Terminals para el sector. Bueno, APM Terminals es... La TCM tiene... Hoy va a ser, o ya es, el puerto más grande en el Caribe, o la terminal de contenedores más grande del Caribe. La terminal de contenedores con una gran capacidad, 4.000 contenedores más algunos refrigerados, creo que 7.000 refrigerados. Eso ayuda a la logística, ayuda a convertirnos en un foco logístico importantísimo para nuestro sector en Europa, nuestras exportaciones a Estados Unidos también, y nos hace ponernos en el mapa, nos hace además empezar a pensar en convertirnos o atraer más centros de distribución, ¿verdad? El limón, la provincia va a verse enriquecida y vamos a tener que ver agresivamente a traer todavía más centros de distribución. Recordemos, y eso tal vez ayudando a la pregunta de Fernando, sobre la maquila o no, muchas empresas grandes tienen que establecer o organizar cómo establecen sus negocios en el mundo, y algunas tienen su centro de distribución en otros países. Entonces, se produce aquí una cosa, pero se tiene que mandar al centro de distribución para después exportarse. Ojalá podamos también traer los centros de distribución aquí a Costa Rica. Sí, eso es muy interesante. Yo con el tema de APM Terminals, hoy teníamos una nota con Don Kenneth Wo, que es el gerente general, y él nos decía que ya este fin de semana van a ser la primera transacción de APM Terminals a Hapdeva. Son 22.000 dólares lo primero que le darán, pero que según el cálculo, de aquí a diciembre será un millón de dólares lo que le transfieran a Hapdeva. Y yo estoy muy contento y muy preocupado, muy contento porque va un millón de dólares y muy preocupado porque no sé si ya Hapdeva sabe qué hacer con un millón de dólares. Pero fuera de eso, es un millón de dólares que entra. Sí, vieras que también yo creo que esto se tiene que ver en su integralidad y así lo está viendo el gobierno. Esto es una gran oportunidad en general para inyectarle un montón de recursos y desarrollo a nuestra querida provincia de Limón, ¿verdad? No solo además al puerto, sino que a toda la provincia. Y ahí tenemos que ir de la mano con Hapdeva, con el sector privado y desarrollar no solo ese fideicomiso que es de donde va a ser administrada esos recursos, sino también cuáles son los proyectos. Y entiendo que se está trabajando en eso. Rui Gómez nos pregunta en qué puesto pone el turismo. Cuando hablemos de servicios, vamos a hablar de turismo. Martín Brenner le pregunta que por qué en Costa Rica no se establece una ensambladora de autos. Sí, también Gustavo Solís pregunta algo parecido y es una pregunta recurrente. El sector automotriz está bastante automatizado y robotizado. Entonces, la generación de empleo tampoco es tan alta. Muchas empresas automovilísticas ya tienen establecidas sus grandes plantas. Se requiere grandes plantas. Se requiere empleo en electromecánica y ciertas ingenierías donde se han especializado más otros países que nosotros. Pero lo que estamos pensando es que definitivamente podemos empezar a ese nicho, sobre todo de autos eléctricos, a traer, por lo menos a producir algunas partes más sofisticadas donde se requiere nuestro tipo de talento y algunos servicios también de diseño y de otros aspectos donde nosotros podemos contribuir a esa cadena global de valor. Ministra, el COMEX tiene dos brazos. Uno de exportaciones, que es Procomer, y el otro de importaciones, que es... y de inversiones, que es Cinde. Y los dos brazos son muy funcionales y realmente son ejemplo a nivel mundial. Sí. En el tema de atracción de inversiones, digo, tenemos una enorme gama de empresas en Costa Rica y ahora que le hacían la pregunta sobre los ensambladores de autos, ¿qué nos falta? Digamos, ¿cuál es la misión principal de decirle a Cinde, vea, consiga todo lo que pueda, pero particularmente ojalá consiga esto, ¿qué es esto? Bueno, primero, sí, usted dijo algo, son número uno en el mundo, son reconocidas por el Centro Internacional de Comercio, las dos, y eso realmente es producto de mucho trabajo y mucho esfuerzo de las dos instituciones. Ayer, antier, cumplieron, cumplimos Procomer y COMEX 22 años, por cierto, desde que se promulgó la ley. ¿Qué le falta a Costa Rica para decir este sector o vamos a cambiar o nos vamos a ahora transformar a tal cosa? Primero, nosotros creemos que, de nuevo, la diversificación no es mala. Lo importante es saber lo que no queremos, ¿verdad? No queremos atraer inversiones contaminantes y atraer tipos de inversión que no van con nuestro modelo. Nos falta todavía empujar mucho más el bilingüismo, como mencioné anteriormente, y transformar la educación en el conocimiento de habilidades, habilidades creativas, habilidades en ingeniería, en ciencias, en tecnología, en matemática, por supuesto, hablando de matemática hace poco. Entonces, nos falta... Eso se hace yendo a clases. Exacto, para empezar. Eso sería algo bueno. Pero, ojo, ¿cómo estamos enseñándole a nuestros docentes? Porque uno piensa, tenemos que cambiar la manera en que nosotros adquirimos los conocimientos. Hoy en día, habilidades blandas, hablar en público es mucho más importante hoy que antes. Parece mentira, pero esa es una habilidad que se requiere en muchos sectores. Entonces, tenemos que ir, y lo estamos haciendo. En realidad, Cinde trabaja muy de la mano con fundaciones y con el gobierno, con el INA, con el Ministerio de Educación, en lograr estos esfuerzos. Nos falta... Inglés, bilingüismo en particular, pero de las industrias, aunque yo tengo muy claro que no queremos traer, ¿verdad? Y que apostamos a la diversificación de quién andamos detrás. Bueno... Es que yo recuerdo, cuando empezamos con el tema de los dispositivos médicos, fue una fiesta nacional que lo trajéramos porque daba un enorme valor agregado. ¿De qué andamos atrás? Yo diría que una de las cosas que es importante que puede ayudarnos a fortalecer los sectores o las provincias costeras es Agritec, tecnología en agricultura, aplicación de la tecnología para hacer nuestro agro mucho más productivo. Eso es una de las cosas que a nosotros nos gustaría empezar a ir persiguiendo, siguiendo eso. Agritec, otra cosa es en hotelería todavía y en turismo, y eso, por supuesto, es del área del ICT, pero nosotros, o Cinde, por supuesto, que puede ir de la mano a hacer esos esfuerzos, es el turismo rural, la infraestructura turística europea tiene mucho que enseñarnos y va mucho con nuestra idiosincrasia. Otro tema interesante puede ser salud de bienestar, de rehabilitación, un nicho de servicios de salud donde nosotros tenemos médicos generalistas que puedan trabajar y también de una potencial desarrollo fuera de GAM, ¿verdad? Nosotros siempre estamos tratando de fortalecer esa inversión fuera de la GAM. Ministra, hace algunos años cuando uno analizaba los temas de las relaciones exteriores costarricenses, tenía que poner al canciller de un lado y al ministro de Comercio exterior del otro. Realmente no se llevaban, bueno, no se llevaban no es que se peleaban, es que no se ayudaban entre sí. Yo sé y me consta que desde hace algunos años hay una enorme coordinación entre la cancillería y el ministerio y el ministerio de Comercio exterior. Hoy los embajadores, la mayoría de ellos exministros, están conscientes del esfuerzo que tiene que hacer Costa Rica porque cada uno de esos, así como usted es la jefa de los agentes de ventas, ellos se conviertan de vez en cuando en agentes de ventas. Claro que sí, vea, yo creo, Randall, si algo va a caracterizar este gobierno es la articulación y la coordinación y el presidente realmente nos insiste y nos insta y nos obliga a coordinar por dicha hay un consejo presidencial presidido por la señora canciller y primera vicepresidenta de la república que se llama Consejo de Cooperación Internacional Negocios Internacionales y Relaciones Internacionales donde estamos el ICT, Mideplan, Hacienda y Comex y en ese consejo justamente lo que estamos ahora haciendo y construyendo conjuntamente con los embajadores y nuestras oficinas de promoción comercial de Procomer, algunas de ellas en las propias embajadas es elaborar más información, más articulación, entender cuáles son nuestras políticas de gobierno en estas tres áreas y hacer un esfuerzo aún mayor para ayudarle a nuestros sectores. Cuando vemos nuestros socios comerciales que era la otra pregunta que planteaba al inicio ¿a quién exporta Costa Rica? Bueno, América del Norte el 44%, esta está abrumadoramente en el primer lugar que incluye México, Estados Unidos y Canadá por supuesto, después está Europa y América Central empatados en el segundo y tercer lugar con 22%, muy por debajo está Asia con el 6%, el Caribe con 4% y América del Sur con 2%, pero cuando uno ve el crecimiento en este trimestre se encuentra que el primer lugar en crecimiento es Asia. ¿Qué hicimos en Asia? En Asia tenemos un TLC como bien sabe que es cada vez se va a profundizar más en ese TLC con accesos a más mercados porque lo que sucede en Asia es que las certificaciones de las importaciones de los bienes se demoran bastante, hay una burocracia grande, es un país enorme y nosotros hemos establecido por dicha una relación excelente, tenemos una oficina de promoción del comercio allá, la persona que está allá habla mandarín, conoce la cultura y la persona que trabaja aquí en COMEX también habla mandarín, conoce la cultura y tiene excelente relación, tenemos también relaciones entre los dos servicios fitosanitarios de los países, recordemos que la aplicación de los tratados no es solo COMEX, es toda la institucionalidad, salud, agricultura y entonces en China lo que estamos haciendo es cada vez empujando a nuestros sectores más, ¿qué es lo que pasa en China? El desafío es que no hay una ruta directa ni marítima ni aérea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque todavía no hay volumen, el otro desafío es el volumen, ¿por qué? Porque nuestra carne que es un producto muy preciado allá en China pues llegamos a una escala determinada y vamos a tener que ver cómo somos más productivos para generar mayor escala, para generar todavía más crecimiento. Claro, pero en el tema de China y la carne le quisiera preguntar, ¿China necesita más carne y nosotros no tenemos la capacidad de producir tanta o estamos produciendo mucho y ya llegamos al límite de lo que nos podría comprar China? Bueno, primero la calidad es muy importante para el mercado chino, entonces nosotros estamos llegándole a la calidad pero todavía no la escala, nuestro país imagínese... Ellos necesitan mucho y nosotros no le podemos dar tanto aún. Todavía, exacto, yo no... Aún, aún, exactamente, muy bien. Dispositivos médicos ve usted, creció muchísimo y eso es un mercado y también azúcar, le vendemos a China eso desde hace rato ya. De hecho, China, a mí me parece, por lo que he conversado con algunos exportadores grandes y pequeñitos, no sé, como que tiene una magia, tiene una magia exportar a China, todo el mundo quiere exportar a China, ministra, yo no sé si usted lo nota pero digamos, cuando uno habla con alguna persona que va a incursionar en exportación, dice, voy a empezar a exportar a Nicaragua, a Guatemala pero mi meta es exportar a China, es como el cielo de las exportaciones. Bueno, primero nuestro régimen definitivo aquí, nuestras industrias tradicionales, el 66% exporta a Centroamérica, el barrio, el vecindario sigue siendo muy importante, como dice usted, es lo primero que uno quiere hacer porque uno expira a China y por cierto, la otra semana es la Fera de Importadores de China y ahí vamos a estar con productores y exportadores nuestros porque vea el mapa, Randall, este es el mapa Comex, este es el mapa Mundi, ¿qué está en el centro de este mapa? América Central. Exacto, no Europa como en muchos mapas, nosotros estamos ubicados en el ombligo del mundo, es lógico que queramos además de ir hacia Europa, de volver a ver a China y a Asia, Caldera acaba de ampliar su patio también de contenedores fríos, nosotros tenemos que empezar a tener más atención en un mercado tan grande, simplemente porque en China la economía está subiendo, el poder adquisitivo de los chinos se está aumentando, los mercados están ampliándose y las oportunidades se amplían, yo creo que el sector privado va donde están las oportunidades. ¿Cuál es la ruta a China? Estados Unidos en general. ¿Sarimos de aquí de Estados Unidos? Exacto, sí. ¿Sarimos de México? ¿Sarimos desde Punta Arenas? También México, Caldera, sí. ¿Sarimos de Caldera? Sí, uno podría incluso pensar en salir por Algeciras en España e ir por Turquía o por ahí la ruta de la seda, pero hoy por hoy no, 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 salimos aquí directamente y por eso a mí me gusta cambiar el mapa y darnos cuenta que realmente tenemos acceso, tenemos dos costas. Le voy a admitir que viéndolo así con América Central fue donde se me ocurrió que yo dije claro, ¿por dónde salimos a China? Porque si pensáramos en una ruta directa pues salríamos por supuesto por el Pacífico, pero salimos a la costa oeste de Estados Unidos y de ahí a China. Así es, y es lo que le digo, no hay todavía el volumen como para que las navieras, recordemos de nuevo estos contratos privados, las navieras digan hagamos una ruta, abramos una ruta directa a China, todavía, ¿verdad? La palabra nuestra. Saludos a Marco Vinicio Ruiz, el exministro que nos está escuchando que le mandó una pregunta, exministro y ex embajador, ahorita hablamos del tema que usted nos ha planteado hoy también a través del Facebook Live. ¿Qué pasó con Suramérica? Sudamérica desaceleró la exportación, estamos en menos 0,2% y constituye solo el 2% de nuestras exportaciones de bienes cuando es un mercado relativamente cercano. Saludos a don Marco Vinicio, por supuesto. Bueno, no hablemos de Sudamérica porque cuando hacemos el zoom vemos que es Venezuela lo que bajó, bajó un 60%, imagínese. Ahora, Colombia y Ecuador aumentaron. Pero bajo, ministra, perdón, entiendo que la desaceleración de ese menos 0,2% es Venezuela, pero el peso relativo a las exportaciones a Sudamérica, que ahora sí son todos los países, es apenas el 2%, porque tenemos TLC con Colombia. Colombia y con Chile. Así es, pero no significa mucho. en términos relativos. Claro, ¿por qué? Porque primero nuestros exportadores tienen mercados hacia el norte, ¿verdad? Tienen mercado a Panamá, tienen mercado a Europa, ya están acostumbrados a tener ese mercado. Estamos viendo hacia el hemisferio norte en general. Además, porque las rutas marítimas, América del Sur es bien lejos, ¿verdad? Aún no se le olvida. Entonces, tenemos que generar y ahí lo estamos haciendo y vamos a hacer cada vez más esfuerzos por generar mejor logística, más ferias, más esfuerzos para darles a nuestros exportadores una mayor presencia en América del Sur. Este año en la BTM hubo bastantes compradores de América del Sur. Ahora no tengo el dato, tal vez lo podamos conseguir antes del cierre del programa. Y de Asia. Claro, pero exacto, de Asia vinieron muchísimos y también vino un comprador de Egipto, por ejemplo, el primer país africano, pero de América del Sur nuestra oficina de promoción comercial en esos países están siendo haciendo muchos esfuerzos y con nuestra institucionalidad aquí en Cómex para aumentar porque efectivamente nos gustaría ampliar ese margen para diversificar aún más, ¿verdad? ¿Qué nos falta para cerrar bienes? ¿Qué nos falta en la exportación de bienes? ¿Qué nos falta como país que usted diga yo necesito esto para mejorar más? Ah, bueno, nos falta mejorar logística, mejorar algunos reglamentos, reglamentos, tal vez nos falta qué tipo de apoyo nos falta, bueno, nos falta la competitividad del país, hay muchos aspectos que usted ya sabe donde las cámaras piden una mejor tarifa eléctrica, por ejemplo, piden mejores condiciones de infraestructura, por supuesto eso afecta no solo los contenedores sino la calidad de vida de los empleados, de las personas que son los que hacen estos bienes, no puede ser que pasen dos, tres horas en el carro o en el transporte público, ¿verdad? Eso nos falta, eso siempre es bueno ser cada vez más competitivo y por supuesto que ahí es un desafío permanente que estamos atendiendo, ya vimos entre mitología todo lo que estamos promoviendo en el gobierno, la VU y la Ventanilla Única de Inversión para iniciar un negocio estamos también con eso vamos a contribuir mucho a nuestra competitividad. Pasemos a servicios, el aumento en el primer semestre es del 5% en comparación con los últimos años 2014 nos dio un 4%, 2015 un 5%, 2016 un maravilloso 11%, 2017 un 4% y subimos ahora sí más el 2018 un 5%. ¿Qué tal ese crecimiento? ¿Es pujante? Bueno, esos son los primeros semestres comparados, claro, es pujante, por supuesto que es pujante porque crece más de lo que crece la economía y eso es una muy buena noticia. En servicios, hablando de turismo que nos habían hecho la pregunta, un 43% de esos servicios es turismo. Es el número uno. Es el número uno en servicios, pero en realidad si sumamos informática y telecomunicación que es un 15% en servicios de conocimiento y servicios empresariales como los servicios compartidos, eso suma 47%. Entonces estamos parecidos en el sector turismo que los servicios de conocimiento y de valor agregado. Es decir, que si nosotros agarramos los servicios, prácticamente tenemos dos grandes sectores, turismo es uno, sin duda alguna, y el otro entonces, los servicios que yo me pegué en esa, porque yo decía, tienen 32%, normalmente el otro está bajo y en este no, en este está ruidísima, con 32% de participación. Tenemos al sector servicio vivido en dos grandes bloques y los demás pequeñitos. Hay una disminución en transporte de menos 4%. Sí, Randall, perdón, una cosita antes de ir a transporte, una cosa importante, las estadísticas, vea, ¿cómo se mide servicio? Pensemos, ¿cómo sabe uno cuando se exporta un servicio? Muy difícil, porque es etéreo. Primero, las huelgas no le afectan tanto, eso es lo bueno, pero, y requiere de gran conectividad, cosa que tenemos en Costa Rica, por dicha, pero, la manera en que se mide hoy por hoy es una encuesta que hace el Banco Central a las empresas. Nosotros, como todos los países del mundo, tenemos el desafío de medir mejor los servicios, entonces, nada más quería agregar eso porque en bienes es muy fácil, ¿verdad? Están dudas, pero, para transportes, transporte, se trata de la XA, que ya no existe acá, el grupo TACA, exacto, que tenía todavía algunos rezagos, en eso, también hay una compañía Volaris, que está aquí, digamos, domiciliada acá, que es la que vende, pero, en realidad, servicios en transporte, usted va viendo que va a ir bajando por esa razón, porque son tiquetes y servicios a esas empresas que ya salieron de este país. Claro, pero el crecimiento de los otros sectores es muy empujante, informática, infocomunicaciones y telecomunicaciones creció 17%. Sí, sí, porque nuestro talento humano, realmente es, por eso es que necesitamos tantas transformaciones en el sector de educación, porque nosotros, al ser un país tan estable, tan libre, tan democrático, tenemos un talento humano, que ha tenido una inversión pública, una inversión social, nosotros tenemos personas que son felices, que son estables, que son creativas, que responden, y parece mentira, pero eso es muy importante, eso es muy importante para el sector servicios, el sector servicios se nutre de, básicamente, de los humanos, del valor agregado que tenemos. ¿Qué nos faltan servicios? Nos falta el bilingüismo, como le dije, nos falta una política tal vez más, más, este, agresiva, para hacer innovación, para hacer investigación y desarrollo, este, ahí está la ciudad tecnológica que se está construyendo en San José, bueno, hagamos clusters de innovación, toda esa política que estamos construyendo, este, estamos, tenemos que fortalecer la agencia de innovación, en fin, nos falta ser todavía más agresivos, en el sector, en ciertas carreras de ingenierías, hay empleo pleno, fíjese usted, mientras que el desempleo es alto, bueno, un 10% aproximado. Sí, porque tenemos un divorcio entre la demanda. Sí, bueno, exacto, entonces nos falta generar más oferta en ingeniería, más oferta en estas carreras donde necesitamos, en especialización, incluso médica, es decir, nos falta, y lo estamos haciendo, pero todavía tenemos que ser más pujantes. A mí me preocupa mucho el bilingüismo, le quería preguntar cómo va esa coordinación con el Ministerio de Educación, porque la última vez que estuvo Edgar aquí, la penúltima, la última vez hablamos de huelga, la penúltima vez que hablamos sobre bilingüismo, cuando uno saca las horas que un estudiante de escuela y colegio público tiene inglés, está una vida metido estudiando inglés, pero todos los años, desde el kinder hasta el quinto año se aprende los colores, los números y cosas muy básicas, es decir, pese al montón de horas que invertimos en inglés, en educación pública, no salimos bilingües. ¿Qué le dice el MEP? Bueno, nosotros el programa de bilingüismo con una meta muy ambiciosa, en gran medida está dirigido no solo a los alumnos, sino a los docentes, porque mientras no tengamos docentes bilingües o ojalá cuyo idioma materno sea el inglés. ¿Enseñe inglés? Sí. El chiste se cuenta solo, ¿verdad? El chiste, exactamente, cuando uno piensa en inglés, ahí es cuando se hace la transformación, ahí es el verdadero bilingüismo, ¿verdad? Y eso es, ahí aspiramos a estar. Y bueno, esa es la meta del gobierno, por supuesto. Sí, un día estaba conversando con alguien respecto a lo fácil que era cuando, mientras uno es más joven, aprender otra lengua. Y entonces me acordé de mi primer curso estudiando comunicación en la UCR, que se llamaba Teorías y Tendencias de la Comunicación. Un saludo a Mario Saledón, que era el profesor de ese curso. Nos enseñó una cosa que se llama antropos, cuando uno piensa, cuando usted aprendió a hablar en español y yo le digo árbol, usted se hace en su cabeza la imagen de un árbol. Yo no sé cuál árbol será usted, pero usted se hace la imagen de un árbol, el primero que vio, el que recuerda, lo que sea. Cuando uno pequeñito empieza a estudiar otro idioma, las neuronas tienen conexiones más rápidas. Entonces, si yo le digo tree, usted inmediatamente se imagina un árbol. Cuando uno es más grande y aprende inglés o lo aprende más despacio, uno hace el siguiente proceso, uno dice tree, entonces tree igual árbol, igual la imagen del árbol. Eso se llama un tropo y el tropo es complicadísimo, por eso me llamó la atención que ahora dijera pensar en inglés, porque justamente eso es lo que nos da el bilingüismo. Y siempre que digo esto, todos los defensores de Francia se enojan. A mí, yo no conozco Francia, me encantaría conocerlo, amo la cultura francesa, pero no entiendo para qué dedicamos tantas horas a enseñar francés en las escuelas si no lo aprovechamos más en inglés. Bueno, entre más idiomas hable uno mejor y nuestra gente, porque también está la economía naranja y el francés puede ser útil para eso, el francés puede ser útil para la lógica y la etymología. Sí, hay que priorizar como política pública. Estoy de acuerdo, el inglés y probablemente el mandarín será en un futuro. Tengo una respuesta nada más para los quienes nos preguntan e incluso lo que yo prometí en la BTM de América del Sur vinieron 35 compradores y de Asia 10 compradores. Ve cómo vamos haciendo esfuerzos en ese sentido. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. Permítame ir a una pausa comercial y regresamos no solo porque tiene que escoger la canción la ministra de Comercio Exterior, sino porque regresamos para hablar de dos temas. OCDE es uno de ellos y el otro Alianza del Pacífico. Son las 3 con 3. Vamos a la pausa y volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Matices por Radio Monumental. Tres de la tarde con 6 minutos. Dice José Gilber abarca que este programa debería ser cadena nacional. Bueno, yo feliz, José Luis, y venir aquí otra vez porque pasa el tiempo volando. Se va muy rápido, yo estoy muy contento. Gracias, ministra, por haber venido. Y aunque ustedes no lo crean, es la segunda vez que veo a la ministra en mi vida. Sí, sí, nos conocimos hace poco, ¿verdad? Yo estoy encantada. Yo su voz, obviamente, la que te conozco, pero gracias por el espacio, por supuesto, y los comentarios de las personas. Terminamos con OCDE. Primero, hablamos de Alianza del Pacífico porque fue la pregunta del exministro Marco Vinicius Ruiz, pero de mucha gente que nos estaba haciendo la consulta. Y Mario Guardia también. En Facebook Live y mucha gente que está preocupada. ¿Qué vamos a hacer con Alianza del Pacífico? Bueno, primero, ¿qué es Alianza del Pacífico? ¿Verdad? Tal vez algunas de las personas que nos escuchan no saben que va más allá de un tratado de libre comercio. De hecho, nosotros ya tenemos los tratados de libre comercio bilaterales con cada uno de los cuatro países que son México, Colombia, Chile y Perú. Es un requisito, de hecho, para ser candidato. Nosotros hoy tenemos el estatus de candidato, pero país observador también. Hay muchos países observadores que estamos observando. Estamos observando un bloque de 220 millones de personas que se unieron para hacer un tratado muy moderno, para hacer un tratado donde hay normas de acumulación de origen. Es decir, hay un producto que se puede hacer independientemente de cuál de los cuatro países va a tener la misma calificación de origen, es decir, va a tener las mismas ventajas de entrada a otros mercados. ¿Qué más podemos hacer con la alianza? Cooperación. Es un tratado moderno que incluye un capítulo de cooperación y el mismo que también incluye el de Corea, por eso el tratado de Corea es tan moderno. También incluye el tránsito de personas, es decir, va a aumentar, previsiblemente aumentaría el ingreso de turistas a nuestro país, como ha aumentado el ingreso de turistas, por ejemplo, colombiano al territorio mexicano en un 65% desde que entraron a la alianza del Pacífico y por último el libre tránsito de capitales, es decir, uno podría pensar en tener una bolsa de valores o un pequeño puesto de valores de varios, de todos los mercados, de los cuatro países o cinco países que seríamos si entráramos. Ministro, pero en el gobierno del expresidente Solís, aunque nadie se lo decía a uno así claramente, realmente, Alianza del Pacífico ha estado olvidada. Yo quisiera hoy que sinceramente me respondiera si hay interés, más allá de lo que somos hoy, un interés real costarricense por entrar como miembro de la Alianza del Pacífico. Claro que lo hay, le voy a decir por qué, por lo que yo le dije, esto es una oportunidad, es una oportunidad de tener, de formar parte de 225 millones, un mercado gigante de una zona que va a ser muy atractiva para inversión extranjera directa y la oportunidad no la podemos perder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo a lotico. ¿Qué es a lotico? Algo diferente. ¿Por qué? Porque la regla básica de la Alianza del Pacífico en la parte de tratado de libre comercio de bienes es que el 92% de las líneas arancelarias, o sea, de los ítems que se están intercambiando tiene que ser libre, tiene que ser cero arancel. ¿Cómo lo es? De todas maneras en nuestros tratados en un 98% más o menos con Chile y con México y el restante 8% 6% no, 8% perdón de esas líneas que son muchas líneas puede estar protegida si se quiere por usar una palabra muy simple con un arancel alto y de largo aliento, es decir, de algunos años para que llegue a cero. solo está excluido en principio el etanol y el azúcar. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros con Colombia que es uno de los cuatro países tenemos un TLC que favorece mucho porque excluye unos productos que para nosotros como país hemos decidido son sensibles. Cebolla y papa por ejemplo, nuestros productores nacionales son importantes para nosotros. El agro en general es parte de nuestra identidad y entonces tenemos otros sectores también que si nosotros no los cuidamos con alguna desgrabación paulatina y no los fortalecemos esta palabra la usó el presidente recientemente en Cartago y es una palabra clave nosotros tenemos que fortalecer a nuestro sector agro y nos abrimos así sin más pues entonces va a sufrir la gente va a sufrir alguna gente pero también por lo tanto tenemos que ir viendo cómo hacemos para que la mayoría de las personas podamos tener el beneficio de este bloque y lograr negociar que a la vez esas sensibilidades se vayan atendiendo ¿cómo? vamos a tener que empezar cuando el presidente nos dé luz verde a negociar a ver cómo hacemos para lograr incluso ojalá alguna exclusión algo yo no quiero generar ninguna expectativa por supuesto y esto solo se puede hacer de la mano en el gobierno con el MAC por supuesto y con cancillería recordemos que hay un aspecto de cooperación y este con el sector productivo nosotros en general negociamos los tratados con el sector privado nosotros este no hacemos nada el gobierno Costa Rica no genera los tratados de la nada y no son ocurrencias que se le hace al poder ejecutivo el gobierno Costa Rica va generando estas oportunidades a los sectores este con los sectores recordemos además que cuando hablamos de comercio internacional no es solo de exportación es de importación nosotros tenemos que generarle oportunidades no solo a los consumidores para que tengan mayores beneficios con precios competitivos también a nuestros industriales que necesitan importar insumos ¿verdad? pero además tenemos un MAC muy proteccionista en esta administración bueno este si usted le pregunta al ministro él dice que no en realidad lo que él y yo hemos conversado muchas veces es que necesitamos acompañar a nuestro sector fortalecer la institucionalidad este y tener realmente un gobierno que apoya y que prepara y que fortalece ese sector ¿qué estamos haciendo en particular desde COMEX? nosotros tenemos un programa muy bonito que se llama Descubre es un programa de Procomer el MAC y COMEX ¿y qué es lo que busca? empezar a identificar actividades productivas agrícolas donde podamos este ayudarle a los sectores agrícolas a aumentar su productividad como haciendo estudios de mercado por ejemplo Procomer hace estudios de mercado con el expertise de COMEX a donde hay accesos arancelarios o donde hay certificaciones ya aprobadas y con la ayuda por supuesto del MAC del conocimiento del agro y los extensionistas este del MAC ir viendo identificando donde hay oportunidades ¿por qué hablo yo de Agritec? porque yo creo que una de las oportunidades para fortalecer a nuestro sector es incorporando la tecnología para hacerlo más productivo y más eficiente Ministra le pregunta Andrés Andrés Gambúa si usted ve viable en esta administración ingresar a la Alianza del Pacífico saludos a don Andrés yo creo que esa pregunta primero tenemos y por eso vamos a hablar de OCDE esa pregunta me la pueden hacer tal vez dentro de unos meses cuando nosotros hayamos arrancado de la mano con la Asamblea Legislativa todos los proyectos de ley que tenemos que presentar nuestro esfuerzo está ahí ahora pero yo veo viable si yo veo viable que si logramos de la mano ir a negociar y empezar a negociar ojo que empezar a negociar no significa cerrar un acuerdo ¿verdad? ¿por qué no? en general un proceso así dura un año año y pico dependiendo en gran medida de los socios comerciales recordemos que uno de los socios México está en transición nosotros no no se nos iría a ocurrir empezar a negociar algo con un socio cuyo gobierno ahora está en transición y tenemos además que hacerlo de manera y que nadie sabe para dónde va a agarrar no y además Randall cuando uno hace política pública de manera transparente comunicando hablando con sus compañeros de gabinete que en realidad nosotros somos un gobierno muy unido un gabinete muy unido a pesar de que venimos de diferentes lugares y tenemos conciencia de que el presidente ha confiado en nosotros en un momento histórico y con unos valores éticos y morales este importantes de peso con un gran sentido de la responsabilidad nosotros no podemos empezar a hacer política pública de manera aislada como cómics pero tampoco podemos dejar pasar oportunidades ¿por qué? porque eso sería irresponsable también le voy a meter un golazo pero es que Cristian Matarrita me antojó y me recordó el aguacate bueno ese gol yo lo tengo que atajar a la Keylor porque es un proceso que está ahora en la OMC está en proceso fase de consultas y la política de cómics es no hablar de temas que están lógicamente en medio proceso para no afectar cualquier proceso Cássia le mando un saludo saludos a Cássia mucho gusto de escucharlos que me estén escuchando más bien porque no los estoy escuchando yo los estoy leyendo en Facebook Live hablemos de la OCDE venía un proceso muy agresivo de ingreso costarricense a la OCDE y digo venía no porque no exista hoy sino porque se ha hablado poco realmente ministra por lo menos en prensa del ingreso ¿qué ha pasado con OCDE? Bueno OCDE han pasado cosas importantísimas la más importante es la conformación en la asamblea legislativa de una comisión especial de muy alto nivel para para llevar ahí en esa comisión todos los procesos o los proyectos de ley que tengan que ver para el acceso es decir todo proyecto de ley que sea requerido para ingresar a la OCDE que no sea por supuesto reforma constitucional ¿verdad? que por reglamento no se podría o el plan fiscal que ya está en otro trámite que también forma parte de la agenda OCDE se va a ver en el seno de esa comisión a menos que por supuesto haya un acuerdo en contrario de los presidentes de esa comisión y la comisión correspondiente y eso es único ningún país que haya pasado por este proceso de adhesión a la OCDE o de acceso ha creado una comisión ¿eso qué significa? número uno que esto es un proyecto país que los dueños de este proyecto país somos todos la asamblea el ejecutivo el judicial que está involucrado también en un proyectito específico también es decir esto es un proyecto país número dos ¿y se metieron a jugar también en el poder judicial? bueno nosotros sí nosotros en realidad recordemos que la OCDE Randall es un proyecto que nos permite transformar nuestro estado y eso abarca un montón de ámbitos yo le he preguntado porque es una república independiente ministra pero no importa vieras que estamos trabajando muy bien con la fiscalía con la procuraduría de la ética con el poder judicial hay personas recordemos que están trabajando de la mano con nosotros porque también algunas creen en estas reformas que son necesarias es mejor que Kelo se pertajar goles este bueno mejor que Curtoa eso sí verdad espero no pero nada más para terminar otro beneficio de esta comisión es que los nueve miembros de esta comisión son personas con quienes nosotros ya podemos concentrarnos con sus asesores y ver todo de una vez con ellos verdad eso facilita mucho usted se siente acuerpada porque es que lo que a veces pasaba según mi impresión en la OCDE es que el poder ejecutivo anterior lo tenía muy claro también y el ministro de comercio exterior lo tenía clarísimo pero cuando usted agarraba al ministro digamos las intenciones del ministro y las trasladaba al estado yo lo sentía un poco abandonado realmente don Alexander se siente acuerpada ahora incluyó a la república independiente del poder judicial pero hablando de los diputados de la república ¿se siente acuerpada en que todos queremos entrar a OCDE? bueno absolutamente esto es algo interinstitucional yo trabajo muy bien primero con mis colegas y compañeros del gabinete hay muchos que tienen que ver con OCDE en estos momentos va a venir regresando la ministra de turismo va a estar ahí el ministro de educación la ministra de economía la ministra de salud vamos a estar participando y lo hemos estado haciendo las semanas anteriores y estas siguientes nuestros equipos técnicos en diferentes grupos fuimos invitados a representar a Costa Rica en un foro sobre la digitalización de la economía fuimos invitados como Cinde como país representación de esta agencia para la inversión extranjera porque somos un país que aporta a la institución los nueve diputados nos han apoyado hemos estado hoy en la mañana con ellos conversando sobre los proyectos de ley en particular sobre el proyecto de ley que va a fortalecer la COPROCOM hay mucho entusiasmo y muchas ganas de hacer de este país un mejor país de transformar un montón de cosas que por años hemos querido transformar recordemos que la OCD nosotros queremos entrar es una decisión país desde hace ya dos gobiernos este es el tercero dice Juan Carlos Fernández que usted es la mejor del equipo de gobierno ay muchas gracias don Juan Carlos yo creo que todos somos realmente muy buenos tengo mucha suerte de tener compañeros el mejor ese ama Carlos Alvarado que sabe eso si le puedo decir dice Nelson Chaco como hizo gracia este guau tras de experta en comercio sabe de fútbol con todo respeto hablando de Courtois y el expresidente de la asamblea legislativa don Saúl Weisleder que nos está escuchando le mando un abrazo dice como como han dicho como han dicho muchos un lujo esta ministra en el gobierno saludos cordiales a ella aceptada decisión del presidente pero quiero hacerle una pregunta dice don Saúl que se está haciendo en seguimiento a los TLC muchos exportadores se quejaban de eso claro don Saúl un gran abrazo nada más para terminar para el presidente la OCD es una prioridad tiene un calendario nos jala las orejas y realmente estamos poniendo todo el empeño este don Saúl con los TLC siempre Procomer y Comex trabajan muy de la mano pero ahora realmente estamos formalizando más bien sistematizando más trabajo con las oficinas afuera de Capital afuera de Costa Rica y nosotros mismos para ir identificando a donde les duele o les chima el zapato a nuestros exportadores en que los podemos ayudar específicamente recordemos sin embargo que muchas de las cosas que pueden estar chimando no dependen de Comex este nosotros no tenemos competencias en muchas áreas que inciden por supuesto en el intercambio de bienes verdad y de servicios internacionales pero con mucho gusto siempre estamos apoyando es nuestra obligación y además lo hacemos con mucha pasión son las 3 con 21 nos quedan 3 minutos de programa ministra pero yo la he visto sumamente preocupada todo el programa por responderle a la gente que le pregunta cosas si así es y sé que tiene algunas preguntas pendientes de gente que a lo largo del programa le he ido consultando así es este Carlos Muñoz cómo hacer que este los efectos positivos de las exportaciones alivien la pobreza esa es la pregunta que nos hacemos todos los días don Carlos créame que primero ya alivia mucho ¿por qué? porque es un sector formalizado este ya per se es un sector este que se dinamiza que todo todo este sector crea empleos de calidad este y crea muchos encadenamientos ¿qué es eso? servicios y bienes que se le venden a las empresas exportadoras entonces hay empresas que indirectamente este se van a se van a beneficiar ¿cómo hacer para que beneficie la pobreza? bueno yo creo que más bien nosotros con nuestro empuje para que el país sea mejor para que el país ingrese a la OCDE para que el país descubra nuevas actividades en el agro y para que seamos más competitivos vamos a ir contribuyendo a esa eliminación de la pobreza este también preguntaban lo de Panamá ¿cuáles medicamentos son los que venden? este bueno los medicamentos en realidad se clasifican por los componentes muchos y la mayoría son antibióticos que contienen penicilina por ejemplo a Panamá esa es la mayoría otra pregunta este ¿cómo va a beneficiar el plan fiscal a las exportaciones? dando estabilidad dando unas buenas señales para para la economía y además ayudando a estabilizar el valor y el costo de los insumos dando seguridad también a los empleados y la fuerza laboral de estas exportadoras también de las importadoras ¿verdad? este Mario Guardia Costa Rica en los primeros puestos en el índice de competitividad me imagino que la pregunta es ¿cómo vamos a llegar? ¿cómo vamos a subir en esos índices? nosotros este estamos haciendo muchas cosas en el gobierno no necesariamente todo en Comex el MEIC este y presidencia están involucrados en un fuerte proceso para reducir trámites y ahí también entra Procomer con la BUI la municipalidad de San José hoy firmó un convenio con Procomer para ingresar en estos esfuerzos en temas de trámites para construcción y para creación de empresas este y así vamos a ir aumentando ojalá en nuestro índice de competitividad a ver si puedo identificar más preguntas yo creo que había arrugado los papelitos la ministra sí los había arrugado pero estoy leyendo y yo creo que por ahí estoy bien igual zonas sí han preguntado sobre la zona especial china por ejemplo o con china la zona especial con china y también han preguntado respecto a la influencia fuera del gran área metropolitana sí la influencia del gran área metropolitana tiene que ver directamente con la desigualdad porque la desigualdad en nuestro país es territorial también ¿verdad? como sabemos de género es de muchos tipos muchas veces se alinean también los efectos de no tener necesariamente tanta conectividad y no tener el talento humano que se tiene a la gama hay una migración hacia la gama nosotros tenemos el régimen de zonas francas hay especialmente un atractivo para ir fuera de la gama además estas políticas que le conté el plan descubre de ir encontrando mayores actividades productivas agrícolas que generalmente están fuera de la gama esto de la TCM va a ayudar definitivamente la ampliación en caldera del patio de contenedores grandes cambios que vienen gracias en parte a la OCDE pero en gran parte al nuevo director ejecutivo de Incopesca está haciendo proyectos lindísimos se lanzó en Punta Arenas ustedes vieron que la primera dama nos hizo anuncio de todo el esfuerzo colectivo de diferentes sectores del gobierno en infraestructura en la campaña turística Jale al Puerto en este proyecto eventualmente de Incopesca con el Banco Mundial en fin se están haciendo muchos esfuerzos el presidente se reúne bisemanalmente en casa presidencial para ver tema de Punta Arenas por ejemplo el presidente nos ha insistido pensemos en nuestras provincias costeras ministra muchas gracias por haber venido gracias a usted Randa claro que sí yo también con el mayor de los gustos gracias doña Díala que escogió para irnos gracias a la vida pero no la versión de Mercedes Sosa sino una versión especial que es un cover que se hizo de Voces Unidas por Chile exacto eso se hizo mis hijos son chilenos nosotros vivimos con mi esposo que es español en Chile y le dedico esta canción a él y a mis hijos porque en el 2010 hubo el gran terremoto imagínese Randa al 8,8 escala Richter claro en medio viña del mar exactamente en Concepción y yo por dicha no estaba y digo por dicha porque me asustan tanto que creo que hubiera causado efectos más negativos de los que ya causaron con mis hijos y mi esposo y esa canción la hicieron diferentes cantantes ustedes ojalá reconozcan algunas voces y se convirtió en la canción de mi familia de nosotros los Álvarez Jiménez entonces y me encanta esa canción y es un tributo también a Chile que es un país que quiero mucho dice Juan Carlos Fernández lástima que sea tan corto el programa ¿cuál corto? hora y media Matices doña Diana muchas gracias gracias a ustedes 3 con 27 a las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental hoy a las 8 la final de la liga de la CONCACAF Herediano se enfrenta al Motagua va ganando 2 por 0 mañana Matices a las 2 hasta luego feliz tarde ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina